Música Hola, hola chicas y chicos, sean todos bienvenidos nuevamente a su canal Y bueno, en esta ocasión les quiero... Les quiero, no, les voy a traer un videíto Bueno, pues haciendo una reseña de estos acrílicos que me regaló mi amiga Iris Gutiérrez Tan bellamente me mandó este paquetito de acrílicos para que los probara y le diera mi punto de vista Y bueno, como ven, voy a usar estos cuatro tonos en un diseño de uñas Y como ven es el Perli Es el Sparky Es el Agatha Y el Arén Son esos cuatro tonos los que vamos a estar utilizando Y bueno, como vieron al principio del video, pues estos acrílicos traen su sello de garantía Que eso es muy, muy bueno en los productos En primera porque no se tiran con los envíos Y en segunda porque, pues refleja que hay un control de calidad, pues muy bueno Muy, muy bien en orden, ¿verdad? Todo donde va Y bueno, aquí ya estamos utilizando este que es el Perlit Y yo estoy formando las uñas en almendra rusa Y esta uñita va a ir toda de ese tono Y déjenme les digo, este, que mi amiga Iris Gutiérrez Ella vive en Tlaquepaque, Jalisco Ahí tiene su sucursal Para las chicas que vivan allá en Guadalajara Pues ahí, por ahí la tienen muy cerquitas Pues dense una vueltita Las que gusten Ella tiene muchísimos Muchísimos tonos Muchísimas colecciones de acrílicos Y pues vende todo lo que Todo lo que es el material para uñas, chicas Monómeros, de todo Y bueno, ustedes la encuentran aquí en Youtube a ella Como Nell Season by Iris Gutiérrez Y en Facebook la encuentran Como Iris Gutiérrez González Así es como la encuentran Y ya por ahí, pues la pueden contactar por inbox Para solicitar precios O no sé, gamas de colores O ustedes O ustedes sabrán que es lo que necesitan, ¿verdad? Pero déjenme les digo también Que estos acrílicos se manejan muy bien Yo sí quedé sorprendida Este, son una consistencia muy muy buena Y quedé sorprendida con ese tono naranja Porque yo he usado de varias marcas En tonos naranjas Y todos tienen mucha pigmentación Este, y este sorprendentemente No pigmenta el pincel La servitualla queda Prácticamente casi limpia No mancha como los otros tonos que yo he usado Y pues eso me encantó y me fascinó Este tono es un poquito más cremosito Pero igual es muy moldeable Chicas, yo se los recomiendo Este Son muy moldeables Los acrílicos de Nail Season Recomendados al Mil por ciento, chicas Ustedes saben que yo soy algo Algo difícil para los acrílicos A mí me gusta que Que, pues que tengan consistencia Y que sequen Que sequen más o menos Normal Porque hay unos y que Bueno, tal vez a algunas no les guste Mi punto de vista, ¿verdad? Este, o tal vez a mí No me funciona Con los de Fantasy Nails A mí me tarda muchísimo En ciertos colores en secar Se me desparraron por todos lados Y batallo mucho Este, en otras Tal vez no Yo no tengo muchos Productos de Fantasy Pero Creo que Que mejor me quedaré Con ganas de comprar De Fantasy Pero este Esta marca, chicas Pues igual Yo sí se los recomiendo De verdad De verdad se los recomiendo No porque me lo haya regalado Ni porque le esté haciendo publicidad La verdad se manejan Muy bien Y para la 3D Pues ustedes lo están viendo Perfectos para la 3D Tienen un secado estándar Para mi gusto Se maneja muy bien En la 3D Estos Estos tonos de acrílicos Los que ella me mandó Me imagino que Todos son de la misma consistencia Este Igual si les interesa Pues ya Ahí les dejaré los datos Igual en la cajita de descripción Chicas Este Les dejaré el link De su canal Y el link De su Facebook Para la que guste Pues dense una vueltita Por allá Chicas Super mega Recomendada Y bueno Ya pasando aquí Al diseño Chicas Este Pues aquí no No lleva Que tipo de flor Hacer Y pues que se me ocurre Hacer unas orquídeas Este La primera vez Que hago orquídeas Jeje Y pues bueno Y ustedes califiquen Y bueno Yo en esta uñita Le puse El tono naranja En base Y uno Que es como El glitter Es como Entre café Bronce Y dorado De ese tipo De color Así Así me pareció Que se veía Y en esta otra Puse lo que es Un El tono Que es como Como guayaba Como melón Pero aquí se ve rosita No sé por qué ¿Verdad? Es mi Jeje Es mi Mi teléfono Pero bueno Y ya aquí con este Con el Con el Con el tono Agatha Estoy haciendo Como unas Gotitas Y le estoy dando Forma así como Estiraditas Delineo Con mi pincel Y como ven En esta uñita Yo puse Así como Que una transparencia En punta Pues para que se vea Un poco Diferente Chicas Y bueno Aquí delineo Otra gotita Y aquí una vez Ya que delineé Esa gotita Pasamos a la Siguiente uña Que es la que hice En tono Perly Y voy a aplicar Un pequeño Pues es como Una bisutería Pero no trae Cristales Nada más El metal Por cierto Se me hizo así Como que muy elegante Y sutil Muy pequeñito Se me hizo muy bonito Y aquí a continuación Voy a pegar unos cristales De punta cónica No son Los planos Son los que tienen El conito atrás Por eso Estoy pegando Tres Para proteger Un costado De De los cristales Y ya una vez Que seco aquí Voy a aplicar Lo que son cristales Del Del número Nueve Siete y cinco En tono cristal En punta Y bueno Aquí ya lo que estoy Aplicando a continuación Es finish gel En toda la uñita Aquí no importa Que Que le pongamos En el glitter Es mucho mejor Para que tenga Mejor destello Yo apliqué En todas las uñas Chicas Nada más que no Edité ese pedazo Y aquí a continuación Estoy haciendo Un delineado con gel En medio de estas De estas gotitas Y pues ahí fue Lo que se me fue Ocurriendo chicas Así como que Delineados Como que Como que le estoy Agarrando mucho cariño A esos delineados No sé por qué Me gustan mucho Los delineados chicas Y bueno Aquí estamos Haciendo unos Pequeños trazos Encima de las gotitas Y aquí en esta Otra uñita Pues se me hizo Así como que Estaba bien triste Y sola Bien triste Y solita Y decidí Hacerle también Otro delineado Pues ya Ya encandilada ¿Verdad? Ay con su Compermiso Y bueno Aquí ya estoy Haciendo unos Pequeños trazos También Y bueno Disculpen que Le acelero Porque este video Si se hizo Bastante largo Entonces Pues para que No se me aburran ¿Verdad? Si le puse Así como que En cámara Media Media Rapidona Y bueno Chicas Miren Y ese fue El resultado Final Lo metí A curar A mi lámpara Y así es El resultado Final Chicas Como quedó Espero Y les haya gustado Espero Y te haya gustado Amiga Iris Muchísimas gracias Por tu regalito Y bueno Chicas Si les gustó Regálenme un dedito Arriba Suscríbanse Y nos estaremos Viendo en un próximo Video Las quiero mucho Bye Bye